Hace mucho que en Corrientes no veíamos un circo como el Tiani, por eso estoy incluido en este anuario, para disfrutarlo y para volver a revivir cada una de las secuencias. ¿Cómo va? Mi nombre es Friulietti, soy el payaso del circo Tiani. ¿Estamos presentes acá? ¡Ay, qué regreso! ¿Cómo es ser payaso? ¿Se practica todos los días o se nace? Sí, mirá, yo soy payaso desde muy chiquito. Creo que más que el payaso me eligió a mí, más que yo elegí esta profesión. La primera vez que entré en un escenario tenía cuatro años, según me cuenta mi mamá, y de ahí ya no me bajé nunca más, hasta el día de hoy. Y es un aprendizaje día a día, es una evolución constante. A mí me encanta porque también es algo que es como retroalimentable, se podría decir, ¿no? Como que todo el tiempo vas aprendiendo cosas del público. Te vas nutriendo. Exacto, con todo, y eso para mí es genial. Ser payaso o trabajar en el circo Tiani te permitió conocer seguramente muchos lugares en el mundo. Sí, yo estoy hace poco tiempo igual en el Tiani, estoy hace ocho meses, pero ya conocí Brasil, muchos lugares lindos. Fuimos en Paraguay, Uruguay y ahora acá, en Argentina, mi casa. Y ahora ya después nos vamos para Chile y hacemos ahí un tour. ¿Qué tal la experiencia en Corrientes? Perfecto, hermoso, me encantó. Genial, 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 genial. ¿Algo que le quieras contar a nuestro público a manera de despedida de esta nota? Que los esperamos en el circo, que no se lo pueden perder, que está el circo Tiani, que es primicia, es la primera ciudad que hacemos en Argentina, es un circo hermoso, un show hermoso para toda la familia. Los esperamos a todos, que no se lo pueden perder. También me gustaría que te presentes y le cuentes a la gente del programa cuál es tu función dentro del circo Tiani. Soy una balerina, danzarina. ¿Cómo es tu show dentro del circo? ¿Qué hacen? Muy danzina, mucho costura, make-up mangiati, todo, es muy lindo. ¿Les gusta estar en Corrientes? Sí, me gusta mucho, es muy lindo, es beautiful, para ir caminando, todo, beautiful. Bueno, que disfruten. Sí, gracias. Bueno, me gustaría que te presentes para la teleaudiencia del programa y que le cuentes cuál es tu función en el circo. Hola, buen día. Yo soy Eduardo Romero, soy acróbata del circo Tiani y formo parte del grupo acrobático del circo Tiani. Somos 14 acróbatas de diferentes nacionalidades, en los cuales montamos unos números para presentar en el espectáculo. ¿Cuáles son los más difíciles, Eduardo? Bueno, no es tan difícil, como ensayamos casi todos los días, ya se nos hace como que más normal, ya no es tan difícil ahora. Al principio sí, cuando uno empieza a ensayar, un poquito complicado, pero ya después de un tiempo ya es normal. ¿Naciste acróbata o te hiciste acróbata? Me hice acróbata en la Ciudad de México, yo iba a gimnasia y poco a poco me fui metiendo en esto, lo del circo. ¿Por qué ir a verlos a ustedes una de estas noches? Yo creo que el show de Tiani espectacular es un show muy diferente a los circos normales que están acostumbrados a ver toda la gente. Y les aseguro que si van al circo Tiani, no se van a arrepentir. ¿Qué es el circo Tiani?